Este jueves inició la jornada de vacunación que durante tres días se estará llevando a cabo en toda la provincia de Duarte, con la que se busca vacunar contra la rabia a perros y gatos. Los detalles los ofrece la licenciada Maribel Paulino. Con ejemplo, la UNAM de San Vicente nos corresponde, Pueblo Nuevo, de la Castillo para acá, Ugamba, todo lo que se corresponde a toda esta zona. Nos corresponde vacunar a los perros, tengamos los días, va a ser desde el jueves hasta el domingo tengamos la vacuna. Se le pone un cese a los perros y es casa por casa que estamos vacunando. De la vacuna contra el rabia, antirrabica es la vacuna. Nosotros, por ejemplo, yo estoy identificada con el uniforme y las promotoras tienen su identificación. Cuando nosotros tocamos la cáncer, le digamos que es de salud pública, que estamos vacunando los perros y los gatos contra las rabias. Para NTN, Joana Correro.